Hola mi gente, hola mi gente, buenos días, mi gente bonita, aquí le voy a mostrar algo, le quiero compartir con ustedes la comida, la tradición, estilo oaxaqueño, este es el chile costeño que viene de la costa chica, Pinotepa, internacional, estos chiles son los que yo uso para cocinar, mi gente, y esta bolsa es una maquila, aquí le voy a mostrar, esta bolsa es una maquila, allá en Oaxaca se vende por maquila, esta bolsa es una maquila, y aquí le voy a mostrar la carne de tazajo oaxaqueño, esta es carne tazajo, y me compré esta carne para asarlo, o para cocer en caldo, o le voy a poner, y le voy a mostrar estos ejotes oaxaqueños, así tiene su vaina, su frijolito, este le voy a echar un caldo, y este también es frijol, allá en Oaxaca lo llamamos frijol yocote, yocote, y este son nuez, es como coquitos, pero son grasosos, tienen mucha grasa este coquito, y se come también, no sé si hay gente que conocen este coquito, no sé, mira bien, aquí lo tengo en la bolsita, y frijol, frijol, esto uso yo, frijol molido, frijol, es tostado, y es molido en metate, y esto lo uso para hacer tortita de camarón, lo uso, así ser tortita con huevo, esto, y ya después le voy a mostrar esta comida delicioso que voy a preparar, mi gente, y aquí le voy a mostrar este pan, es pan tamazolapa, pero muchos le llaman semita también, este pan es muy rico para hacer un cafecito, acompañarlo con un cafecito, con avena, lo que usted quiera, un refresco también, aquí le voy a mostrar el guaje, que este guaje es guaje verde, esto lo consumo yo con el carne de puerco, en salsa, de molcajete, así lo como yo, y le voy a mostrar el totopo, que nosotros llamamos esta enclayuda o totopo, así son estas tortillas, doradita, y son tostadas, están duras, y así lo acompañamos con frijolito, con la salsa, con queso, con un tazajo, también así comemos nosotros los oaxaqueños, mi gente, linda, bonita, aquí le voy a mostrar, este es maíz morado, este es rojo, y este es el blanco, y hoy, este día, lo quiero compartir con ustedes, para conocer, que conozcan un poco, cómo es el estilo de nosotros, cómo comemos, cómo vivimos, y aquí le voy a mostrar un poquito la semilla de calabaza dorada, lo pueden ustedes llamar pepitas, también, pero, así lo comémonos todos con las tortillas, nosotros así lo acompañamos con la salsa, también, y aquí le voy a mostrar los chapulines, aquí lo tengo en la bolsita, estos son los chapulines, lo comemos así, revuelto con torta de huevo, o así solo, con salsa, o así solo, también con la tortilla, mi gente, y le voy a mostrar lo que nosotros comemos, lo que consumimos, un poquito, le voy a mostrar a ustedes, mi gente, para que conozcan, cómo comemos nosotros, los oaxaqueños, y es lo que yo quiero mostrarle un poco, mi gente, cómo es la comida oaxaqueña, aquí le mostré un poco, y lo quería compartir con ustedes, y que Dios los bendiga, y muchas gracias por apoyarme, el canal de mi hija de TikTok, y mi canal también, el mandil oaxaqueño, gracias mi gente, que Dios los bendiga, bye bye.